Música Amigos, buenas tardes, voy a ser muy breve hay que destacar los acuerdos y creo que si en algo estamos de acuerdo todos los presentes es en los principios rectores que deben estar detrás de la comunicación social y digo yo, de que sirve establecer y fijar en la ley el respeto al derecho a la información de que sirve fijar el respeto a la libertad de expresión si esos derechos no están regidos por un principio superior que guíe su camino es por eso que vengo muy respetuosamente a proponer que haya una adición al artículo 5º de la ley de comunicación social para que se agregue el principio de veracidad es ocioso pretender que las autoridades publiquen y anuncien lo que hacen si no son apegadas a la verdad y en un México tan carente de verdades, en un México inundado de mentiras y simulaciones creo que el mejor mensaje que podemos dar en esta tarde, independientemente de lo que ya se ha discutido es agregando el principio de veracidad como un principio rector de todas las disposiciones de esta ley que estamos discutiendo lo propongo como un adendum al artículo 5º gracias y buenas tardes gracias